Cuando 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 tomes tu café, toma tu café con caña que solo la caña da la aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que solo la caña da la aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Cuando 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 Tu café, cuando 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 Tu café, cuando 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 Tu café toma, tu café con caña, tu maquén, tu toalla, esa paña y con caña. Cuando tú. Cuando tú. Tu café cuando tú. Tu café. Tu café toma, tu café con caña. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña. Tu maquén, tu toalla, esa paña y con caña. One night, one night, one night, one night, tu café Cuando, 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 cuando Cuando tomes tu café, cuando tomes tu café, toma tu café con caña, yo voy a llenar a la Roma. Cuando tomes tu café, cuando tomes tu café, cuando tomes tu café, cuando tomes tu café con caña, yo voy a llenar a la Roma con la ciudad y con caña. Cuando tomes tu café, 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 cuando Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno